El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, recibió un espaldarazo por buscar siempre la verdad de lo ocurrido en Hidroituango. El gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, se sumó al llamado a EPM para que no oculte más información sobre la hidroeléctrica. Desde la crisis del año pasado hasta el día de hoy, ha quedado en evidencia que son muchas las mentiras que se le han dicho al país y a las comunidades que se han visto afectadas. La posición del gobernador de Bolívar se suma a la preocupación que desde siempre ha expresado el mandatario antioqueño. Dumec Turbay anunció que respalda la acción popular que la Contraloría ha presentado ante el Tribunal de Cundinamarca relacionada con la contingencia. Que no busca otra cosa que meter en cintura, ponerle un tate quieto, ponerle orden a EPM y a Hidroituango, porque finalmente la hidroeléctrica llegó para quedarse. Luis Pérez Gutiérrez de nuevo le pidió a EPM asumir su responsabilidad. Dejar de estar peleando o escondiendo información o sacando disculpas. Yo creo que lo que ahora sigue es defender el proyecto, el proyecto hay que terminarlo. Ambos mandatarios expresaron que el proceso en defensa de las comunidades no puede parar y por el contrario debe fortalecerse. Y más ahora, cuando hay optimismo de recuperar el proyecto. Expertos aseguran que la recuperación de Hidroituango puede costar unos 2 mil millones de dólares, es decir, 5 o 6 billones de pesos. ¡Suscríbete al canal!